25 sorteos. 25 sorteos. 12 premios sorpresa que son órdenes de compra de 20 mil pesos adquiridas en comercios que gracias a Dios se han adherido a esta a esta iniciativa órdenes de compra de indumentaria en 12 comercios distintos de la ciudad de San Justo. Eso se va a sortear va a haber dos urnas una donde está el comercio se elige el comercio que va a auspiciar ese sorteo y la otra urna donde están todos los volantecitos con el número de tómbula que adquirieron las 2.000 y pico personas que han comprado la tómbula se saca el número y ese ganador se acredita la orden de compra de 20 mil pesos. Luego se arranca el sorteo con ese auspicio y se van a sortear 12 órdenes de compra de distinto valor que yo ahora las voy a anunciar a cartón lleno que como es computarizado seguramente que lo tiene y lo va a seguir pero si no no hay ningún problema el sistema va a dar el ganador. Esos cartón llenos van a retribuir 6 premios principales de 40.000 pesos cada uno del 1 al 6º después del 7º y 8º sorteo la orden de compra pasa a ser de 60.000 pesos cada una el 9º y 10º la orden de compra es de 80.000 pesos cada una luego tenemos la 1º con 100.000 pesos la orden de compra y el cierre el gordito la número 12 de 200.000 pesos antes de hacer el sorteo número 12 vamos a hacer el sorteo de una orden de compra de 30.000 pesos a todas aquellas personas que se comuniquen con los medios del canal de la radio vamos a sortear una orden de compra de 30.000 pesos o sea ese es el premio 25 el premio 25 va a ser antes del sorteo principal todos los que el próximo día sábado estén mirando la transmisión en vivo que conduce Cristian Chapelet aquí en la pantalla de canal 2 van a poder mandar un mensaje de texto un mensaje de whatsapp van a poder llamar por teléfono y se van a poner una cuponera y allí hacemos el sorteo de 30.000 pesos 30.000 pesos una orden de compra todos los premios van a ser entregados el día martes de la próxima semana que es la reunión ordinaria que tenemos de Rotary en nuestra sede social pero muy bien entonces vamos a volver sobre la placa para aquellos que quieran comprar jugar y ganar con la tómbola del cuerpo de bomberos voluntarios este es el teléfono que se pone a disposición allí mandan un mensaje de texto un whatsapp una llamada perdida mandan la dirección sobre todo para que le lleven la tómbola ¿algún lugar físico hay para venta? si están los muchachos del cuerpo de bomberos ahí en el cuartel bueno ahí hay gente que tiene tómbolas para atender cualquier pedido que tenga ¿hasta cuándo se va a vender? vamos a vender hasta el día o viernes a la tarde ¿sabe qué pasa? que va a llegar el sábado a la mañana y va a decir ¿y quedó alguna tómbola? bueno vamos a informar más nosotros queremos cerrar queremos cerrar el viernes a las 21 horas queremos cerrar me parece barro pero si hay demanda seguramente que el sábado a la mañana y primera hora de la tarde van a estar los bomberos en la calle como estuvieron otros años en la plaza frente a los supermercados donde hay mayor movimiento de gente vamos a jugar nuestra última bolilla de esa forma pero todo el resto queremos ya centralizar porque tenemos que cargar la clave y como es un sistema computarizado tenemos que ser muy puntillosos en ese tema no podemos fallar bueno Raúl a esperar entonces a que llegue el día sábado y a jugar tranquilo desde la casa van a sumar doble chance aquellos que nos manden la foto que están haciendo y jugando bueno el pasado fue realmente muy interesante como se juntaron la familia los amigos y bueno a través de la pantalla se hicieron el juego no es menor este dato el sábado a partir de las 21 horas esos 25 sorteos que vamos a hacer van a digamos representan en plata 1.250.000 pesos a repartir entre 25 ganadores entre 25 ganadores que esa es la idea nuestra que haya no grandes ganadores sino muchos ganadores